Vamos a ver ahora cómo sale el Madrid de este gol en contra. Más de Canales, le toca a Fekir, Fekir amenazando, balón para Carvalho. ¡Gol! Del Betis en el 37, gol de William Carvalho. Otra vez Canales en el ajo, otra vez Canales en el centro de todo. Canales la pone para Fekir, que advierte la llegada como un camión de William Carvalho. Pisa a área, dispara y le dobla la mano a Thibaut Courtois. Dos goles en dos partidos para William Carvalho. Remonta el Betis de manera fulgurante. Marcó William Carvalho, Betis 2, Real Madrid 1. La línea de creación del Betis está haciendo estragos desde hace 15 minutos. Creó ocasiones de gol suficiente y marcó en muy poco tiempo estos dos goles. Ahora es el Madrid al que le están contando hasta 8. Y tiene que salir de esta situación de aparente a...